La presidenta de la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico, Igrí Rivera, catalogó como innecesario y peligroso el paro de 48 horas decretado por los estudiantes de la institución. Es sumamente penoso porque estos estudiantes, que son los que más reclaman que los derechos de expresión no se les violen, que se les ofrezca la oportunidad de hacer sus planteamientos libres de cualquier violencia, son las personas que engendran violencia, que realizan vandalismo. Todo el país ha visto cómo intentan destruir la universidad sin consideración al hecho de que tenemos 10 recintos en probatoria. La institución acreditadora nos ha indicado una y otra vez que podemos perder la acreditación. El Departamento de Estado Federal nos ha advertido que podemos perder la elegibilidad. Con un paro como este podemos tener una universidad en graves problemas. Y obviamente yo tengo que deducir que la intención es que eso sea así. De manera que resulta triste porque por un lado reclaman que las cosas se hagan con buena fe, que se hagan transparentes, con sentido de responsabilidad, y ellos lo hacen con vandalismo y violencia.